Pues estamos aquí en vivo desde el box and roll en la feria del caballo, así rápido, en la calle, hay mucha banda aquí, mucha banda aquí y también hay gente indeseable, de nada, no es cierto, pura banda wey, que onda wey, que estas moviendo ahora? Lo del evento wey. A ver, de una vez da promoción, da publicidad. 19 de mayo, el 2.3 Clanefest, va a ser en los campos SMAC, Tulticlán Estado de México, Rancho San Blas, capacidad para mil carros, no hay preregistro. No haces, este, diferencias de nadie? Concentran, siendo Volkswagen, Audi, Seat, Porsche, es evento de calificación. Ah, ok, o sea que se va a poner perra la cosa ahora sí. Tenemos DJ, tenemos música en vivo, tenemos un escenario de concierto, que fueron el año pasado. Ok. Y las instalaciones están de luna. Están chingonas, va. ¿Y me vas a invitar? Claro que sí, ya sabes. Ah va, sale amiguito. Cuídate mucho, ya ahí andamos, eh. Nos seguimos viendo, que la banda aquí anda presente. ¿De dónde vienen? Metrane. ¿De dónde? Metrane. ¿De qué club perteneces? De fellowship. Metrane. Ay papá, ¿y tú? También. ¿Igual? ¿Fellowship que traen? Sí. ¿Este? ¿Qué año es? 90. Ah, está muy bonito, güey. Va, felicidad, está chingón, güey. Cuídense. Y aquí, un convertible. Sí, mira, yo creo que aquí la banda está formada. Según yo, para recibir el kit de las playeras, que creo que es playera y gorra. Sí, aquí está toda la banda esperando. De distintos clubes. Unos son independientes. En fin, hay mucha banda aquí. Ahora me voy a regresar, porque si no, ya no me monetizan el video por el ruido de la música. ¿De dónde vienes, carnal? De Naucalpa. ¿De dónde? De Naucalpa. ¿En qué club? Sí. Va, va, va. Gracias. Sí, parece que es la fila. ¿Para qué es la fila? Para subir. Ah, ok, va. Gracias. Pues aquí andamos. Ay, esto ya le dieron un chingadazo. Pobrecito. Ni modo. Igual aquí hay más banda. Aquí, mira. Que también ahorita están muy de moda esas bicis. Ah, me regalaron algo. Ah, es una fucha. Ahorita la vemos. Mira. Sí, hay muchas naves aquí. Están muy perrotas. Y mira, aquí están al ritmo de rap. Ya están preparando la comida. ¿Qué club son, carnal? ¿Qué club son? Union. Union Star Club. ¿Cuántos vinieron? Trece, Carlos. Estamos, todos, estamos. Ay, la pura humildad. Va, que se adviertan. Va, pobremente. Bueno, ahora, ¿qué hay? Hasta se trajeron a su casa de campaña. Está más fácil. Está más chido. A ver. La banda Vox & Classic. Ahí están preparando los carritos para Vendimia. Ah, ¿cómo trabajas, eh? Eso sí, güey. Igual acá el Duende Verde chingándole. Va, va, va. Igual acá hay muchos carros. Sí, pues la banda está contenta. Está reunida aquí. Vamos a meternos entre los carros. A ver. Primera y más banda. ¿De qué club son? Cerdos Bolts. ¿Cómo? Cerdos Bolts. Va, ¿dónde se juntan? Saco de la chacada. Ah, va, perfecto. Sale, bienvenidos. Pásensela chingón. No sé por qué les da miedo la cámara. Sí, sí, sí. De bastardos. ¿De qué club son? De Cancún. ¿De dónde? De Cancún, güey. ¿Por qué les tiene miedo a la de Cancún? Ah, güey. Ah, güey. Vamos a ver el presidente. ¿Nuestro presidente? ¿El Sergio? Sí, pero... ¿Suelven todos anoche, cargamos? Haz que no soy chismoso, güey. ¿Cuántos lados trajeron? ¿Dos? ¿Dos? Ah, perfecto. Ah, chingón. Bienvenidos. Tienes un bohemio. Sí, a toda la banda les da... Les da miedo hablar. ¿De dónde son? Les da hueva. Ah, mira. Una combi hecha camión. Me pregunto qué tanto jalarán esas. Igual acá tipo de rally. Bueno, arenero. Igual acá hay más banda. Las gorras del evento. Sí, en fin, hay un chingo de naves aquí. Pero bueno, vamos a... A ver. Vamos a cortar la transmisión un ratito. Seguir grabando otros carros. Para que vean... Pues algunas de las naves de este evento, ¿no? Así que bueno. Soy Lalo Sánchez y nos vemos al ratito. O en el video que ya estará terminado.